El partido entre líneas enemigas ocurrió cuando el mundo sufría los estragos de la Primera Guerra Mundial y un partido de fútbol provocó una tregua momentánea entre Alemania e Inglaterra. Inició el 24 de diciembre de 1914 en Ypres, Bélgica. Los soldados alemanes británicos dejaron sus armas e iniciaron una tregua navideña. Empezaron a cantar villancicos, compartieron cerveza como también anécdotas entre ellos. Para cerrar la celebración iniciaron un partido en pleno terreno de batalla, el cual ganó Alemania 3 a 2, aunque el resultado fue lo de menos. Pero esto nos deja entender que aquellos jóvenes soldados eran más civilizados que los líderes políticos que los mandaron a pelear allí. Luego del ataque de Estados Unidos a Hiroshima y Nagasaki en 1945, las personas que llegaron a sobrevivir fueron llamadas hibakusha, quienes vivieron con el rechazo de la sociedad, siendo discriminadas y hasta les negaban trabajos. Por esa razón, un gran porcentaje no llegó a vivir muchos años, ya que no tuvieron el apoyo del gobierno japonés, siendo recién reconocidos hasta el 2008. Durante la época del apogeo nazi, Meyer Lensky, un líder mafioso judío estadounidense, se dedicaba a enfrentar a miembros del partido nazi y a sus simpatizantes en los Estados Unidos. Durante esta época, Lensky también ayudó a concretar un trato con los altos oficiales de la Armada de Estados Unidos, para que cuiden los barcos que se construían en los astilleros del puerto de Nueva York y los protejan de ser saboteados por simpatizantes nazis infiltrados en Estados Unidos, ya que los submarinos alemanes hundían diariamente a barcos aliados en la costa. ¿Sabías qué? Durante la Segunda Guerra Mundial en Japón contrataban mujeres con falsas promesas de un trabajo y una vida mejor, pero en realidad eran obligadas a satisfacer las fantasías de los soldados japoneses, todo ello orquestado por el mismo ejército imperial japonés, y lamentablemente muchas de ellas fallecieron antes de obtener su libertad, debido al maltrato de sus captores. Varias dejaron de luchar y otras optaron por hacerlo ellas mismas. Charles Rigoliath fue un hombre francés que causó eco en su época, pues entre los años de 1938 y 1943 fue considerado uno de los hombres más fuertes de todo el mundo, un medallista olímpico, el cual ostentó 19 récords mundiales, y se convirtió en un héroe luego de darle su merecido a un soldado nazi, al que terminó golpeando. Debido a eso, Charles fue a parar a la cárcel, pero este importante hombre estaba tan furioso que decidió escapar, utilizando tan solo sus músculos. Logró doblar los barrotes de su celda, pero antes de huir, Charles buscó al mismo nazi para volver a darle otra tremenda golpiza. Una mujer cuando era bebé logró ser salvada a manos de los nazis con una estrategia muy ingeniosa. Esa mujer se llama Els Vieta, nació en el gueto de Varsovia, una residencia para judíos que luego eran enviados a los campos de concentración y exterminio. Sin embargo, ella tuvo la suerte de ser salvada por Irena, una enfermera que junto a sus colaboradores la sacaron de allí en una caja a la que añadieron varios agujeros para que pudiera respirar. Luego le administraron una anestesia. Al lograr sacarla de allí, le dieron un hogar adoptivo. Aquella enfermera que la salvó logró salvar a 2.500 niños. Y si quieres saber cómo esta enfermera salvó a cada niño, el link lo encontrarás en la descripción de este video. ¿Sabías qué? En 1944, Andrew Herbren, el icono del cine clásico, cuando era adolescente, se convirtió en una heroína de la resistencia holandesa contra los invasores nazis. Tras el fracaso de la operación Markengarden en Arnhem, en la cual pretendían tomar una serie de puentes de los Países Bajos e iniciar la ofensiva terrestre contra Alemania. Se le comendó a Adrey la misión de proporcionar alimentos y mensajes a los paracaidistas que habían quedado atrapados en territorio alemán. Varios de estos soldados fueron salvados por la resistencia, y tanto ella como su familia arriesgaron su vida al esconder en su casa a un paracaidista británico. Durante esos meses, la casa de Adrey se llenó de refugiados de Arnhem, quienes eran perseguidos por los nazis por haber ayudado a los aliados. El paracaidista británico logró ser salvado de los nazis. Las Brujas de la Noche era el apodo que los nazis le pusieron al escuadrón de aviadoras soviéticas que constantemente bombardeaban sus instalaciones sin ser detectadas, y debido a que estos ataques ocurrían durante la noche, eran casi imperceptibles para los soldados. Lo único que los nazis podían escuchar antes del ataque era el sonido de una escoba barriendo, de ahí el sobrenombre.